Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestra invitada de hoy es África Salomé. Ella es cantante, pero además también pudiéramos decir que es activista por los derechos de la población afrodescendiente. Y no me lo ha dicho, pero yo también presumo que tiene algo de feminista. Bienvenida, África. ¿Cómo estás, Vladimir? Un placer. Gracias por tenerme en tu espacio. Está bellísimo. Estoy enamorada. Bueno, chévere. Súper cómodo. Así es. Contrapunto. Aquí estamos en Contrapunto y en Vladimir y Punto. Tú has estado conmigo en otros espacios. Estuviste en Vladimir y la Carta. Estuviste también en Globovisión. Exactamente. Y has cantado en esos dos espacios, ¿verdad? Ha sido hermoso la oportunidad, de verdad, de siempre compartir contigo, compartir la música, pero también compartir mis ideas. Por supuesto, por eso quiero compartir un poco sobre tu pensamiento, ¿verdad? Ok. Porque, bueno, te hemos escuchado cantar. Eso no quiere decir que de repente no te digo que cantes algo, ¿verdad? Una cantadita. ¿Verdad? Una cantadita nunca está de más. Nunca está de más. ¿Verdad? Pero, caramba, ¿qué significa para ti la negritud? Uf, qué linda pregunta. Qué linda. Me gusta esa expresión, negritud. Es una expresión bonita. Creo que no hay que taparla, hay que decirla. Me siento orgullosa de tener Sandra sangre de ancestros negros en mí, de mi abuelo Luisín. Luisín Landá, es gran cantante de Venezuela. Sí, Landá, Viguerote. De tener sangre de él por parte de mi mamá. De tener también sangre española por parte de mi abuela, de las Canarias. De tener sangre negra por mi papá, de Oriente. Mi papá es un negro de Oriente, con herencia de Oriente. Y también es músico. Entonces, creo que para mí la negritud es vida y es arte. Y por eso la expreso a través de la música. Creo que mi conexión espiritual con mi ser afrodescendiente, con mi esencia de mis ancestros, es la música. Para mí eso es la negritud. La música, la cultura, el respeto. Pero fíjate que cuando se habla de lo negro, se hace referencia a lo negativo. ¿Cómo ven el panorama de la economía? Le pregunto a un economista. El panorama es negro. Es negro. Sí. Es nuestro lenguaje. Este país salió de la negra noche de la dictadura, dicen algunos países que han pasado por allí. Tal cual. Es algo que está, se hace normal en nuestro lenguaje, en nuestra forma de expresarnos, porque así nos hemos criado. Pero yo creo que somos personas que podemos evolucionar y cambiar nuestro pensamiento poco a poco porque lo hemos demostrado. Por cierto, yo recuerdo una canción, una salsa, Si Dios fuera negro. No sé si le llegaste a escuchar. Sí, sí. Negro fuera el papa y negro el ministro. Negra Blancanieves y negro Jesucristo. Decía esa canción. Tal cual. También de eso hablaba Spike Lee. ¿Conoces a Spike Lee? No. Un cineasta. Tienes que verte las películas de Spike Lee. Un cineasta afroestadounidense que precisamente habla de las temáticas afro y en la biografía de Malcolm X, interpretada por Denzel Washington, habla de eso. Ah, claro. De por qué Dios, si Dios es negro, por qué lo pintan de blanco. Es una, una, una sátira. ¿Tú quisieras que Dios fuera negro? Oye, me gustaría que fuera negra y mujer. ¿Ah, sí? Con negro, negra y mujer. Una diosa. Una diosa, claro. ¿Cuál es tu diosa negra preferida? Mira, creo que tengo como una imagen, como escribo también, tengo como un imaginario y creo que no tiene nombre, no tiene rostro, pero es esencia. Es etérea. Y es energía femenina. Y probablemente venga de África. ¿La mezcla de lo femenino con lo negro? Hablame de eso. Es puro, es puro. Me recuerda mucho a mi madre, a mi abuela, a mi abuela por parte de papá, que es familia de afromexicanos también. Mi papá tiene familia mexicana. Y en sus ojos veo mucha lucha, mucha historia. Lo femenino y lo negro para mí es historia porque las mujeres afrodescendientes experimentamos cosas muy duras, pero también somos corrientes, somos energía, somos como un río que fluye y da vida. Damos vida a la humanidad. En el ser descendiente de esclavos, porque todo el que es negro es descendiente de esclavos de alguna forma, ¿verdad? Puede traer consigo una carga de resentimiento. ¿Tú has sentido resentimiento por lo pasado y que se vea reflejado en el presente? Yo creo que no, afortunadamente, porque de pequeña sí viví experiencias muy fuertes en el colegio, sobre todo por mi padre, ¿no? Ser hija de un hombre negro y de una mujer negra, pero de piel muy clara. Mi mamá es una mujer negra, de piel muy clara. Y cuando veían a mi mamá, me veían a mí, veían a mis hermanos que son blancos, decían, pero tú eres hija de ella. Veían a mi papá, ¡ah, ya! Ya eres hija del negrito. Entonces, no sentir el sentimiento porque esas experiencias tan duras me hicieron crecer, me hicieron crecer y avanzar y en este medio tan bonito he recibido cosas muy, muy lindas, ¿sabes? No he recibido, he recibido cosas malas, obviamente, como en todo, pero no he tenido como ese sentimiento en mí. Yo creo que lo mío es más como, me llena de fuerza, de fuerza para seguir. ¿Sientes hoy discriminación en Venezuela por tu color de piel, por tu origen? No hacia ti quizás, pero hacia la población afrodescendiente. Sí, y no solamente por el tema del colorismo. O la población negra, porque nosotros decimos negro. Aquí no es pecado hablar del negro, de la negra. Es una expresión de cariño, pero también puede ser el negro ese, pero también puede ser mi negro querido o mi negra querida. Me ha pasado mucho, de hecho yo hablo de eso en las redes sociales porque me pasa todos los días. Mi esposo también es afrodescendiente y es mucho más clarito y no tiene afro. Y cuando vamos juntos a tiendas. Yo creo que es como yo porque él es afrodescendiente porque el afro se le descendió hace tiempo. Cuando vamos a tiendas. Yo también soy afrodescendiente. A espacios públicos, a locales, comerciales. No he pisado la puerta cuando ya me están persiguiendo. En el colegio había personas con pieles más oscuras, pero con rasgos como más. Por ejemplo, tú entras a una tienda y sientes que, por ejemplo, está más pendiente de ti que de otra persona. No lo siento, es la realidad. Lo vives acá. Me persiguen. Una vez me volteé y le dije a un hermano afrodescendiente y le dije, hermano, ¿tú crees que me vas a meter las cosas en el afro? Así es. ¿O qué? Una laptop en el afro, qué sé yo. Y él mismo dijo, disculpa, me dijo. Porque claro, no lo está haciendo, está siendo como mecánico. Es cultural. Sí. ¿Existe autodiscriminación racial? Oye, hablamos no de endorracismo. De endorracismo. O sea, mucho a eso me ha pasado, porque en mi misma familia me pasó, ay, cásate con uno blanquito para que mejores la raza. No digo, pero en el caso tuyo, que tú te sientas, yo no voy a optar a eso porque soy negra. No, 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 para nada. Para nada. De hecho, me ha pasado que he sentido inseguridad. Yo soy actriz de teatro y de cine y de televisión y he hecho bastantes cosas bien interesantes. Pero sí me ha pasado que en algunos castings como que, oye, no quieres ir porque siempre el perfil, negritas no, negritas no, pelo afro no. Entonces, pero poco a poco vamos rompiendo eso. ¿Y en cuanto al endorracismo? Sí lo he vivido bastante. Lo he vivido bastante con hermanos a los que les he dicho, mira, esto pasa por esto, por esto, por esto y por esto. Y han dicho, wow, no voy a repetir esas cosas. Tú sabes que yo recuerdo en el pasado en las telenovelas, aquí en Venezuela, los personajes de personas para, por ejemplo, servicios de casa, porteros, policías, casi siempre escogían negros. Sí. Gente de piedra oscura. Sí. Como algunos llaman. O gente de color. Por cierto, esa expresión de gente. Sí, esa expresión no me gusta. De verdad que no me gusta. Es de color. ¿De qué color? Eso me recuerda un episodio en mi liceo. Había un compañero de clase llamado, de apellido Pacheco, y yo tenía una profesora, era profesora de francés y latín y era muy blanca. Ok. Y recuerdo que una vez él le dijo, profesora, ¿por qué usted es acromática? Ok. Y entonces se habla de la gente de color. Sí, de los afro, de los negros. La negritud es una expresión muy amplia. No solamente es un color, por eso es que el colorismo es un fenómeno lleno de ignorancia. Porque la negritud es muy extensa. Tú viajas por nuestro bello país y por toda Latinoamérica y ves toda la expresión de la negritud y cómo es distinta. De hecho, en toda mi familia las tres raíces negras que son distintas. Los afro-mencanos, los orientales y la gente de higuerote de la costa. Y son todos negros. Y todos son distintos. Todo. Esa expresión de que todos los negros son iguales. ¿No lo has escuchado? Sí. Todos los negros son iguales. Sí, claro. A mí me dicen, veo a una chica afro. Igualita a ti. Nada. Se parece a mí. Igualita a ti. Es como decir que los chinos son iguales todos. Para nada. O todos los asiáticos. O todos los asiáticos, sí. Chino-japonés. Sí, esas son cosas que están como normalizadas que yo creo que desde el resentimiento, obviamente sí hay una carga genética como tuvieron nombrados antes, pero desde el resentimiento yo por lo menos en mi activismo trato de que no se vaya por ahí. ¿Qué persigues con tu activismo? África. África Salomé. Cambios reales. Ese es un nombre muy sonoro, muy musical. Marquadita. Así es. De nacimiento. Sí. Cambios reales. Cambios reales. ¿Cuál sería un cambio real, por ejemplo? Mira, yo he visto por ejemplo. Una mujer presidenta. Negra. Negra. Por ejemplo, una mujer presidenta en Venezuela. Negra. Negra. Puede ser. Quizás no me ve. Me ve unos años. Eso me recuerda a la tarjeta Mi Negra. ¿Te acuerdas de eso? Cuando crearon la tarjeta Mi Negra en una campaña electoral la creó Manolo Rosales. Sí. No me acuerdo. Ah, estabas muy chiquita. Estaba un pequeñito y soy una niña. 95 años. No me imaginas de tu nada más. No, porque tienes ideas. Desde muy pequeña yo empecé a hacer teatro y empecé a estar en este mundo que es tan difícil, en este medio. Y pasaban muchas cosas que yo no sabía por qué pasaban. Desde tu poesía dinos algo acerca de la negritud, de lo que tú eres, de tu esencia. Unos versos. Sí, claro. La negritud es poder. Poder para accionar y cambiar. Y romper los lazos que una vez nos hicieron estar oprimidos. Y a través de esos lazos formar alianzas para crear una comunidad unida, segura, consciente y amorosa para todas y para todos. Qué bello eso. Ah, me vino ahorita. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. La negritud es de izquierda, es de derecha, es de centro. Uy, eso es, eso es. La negritud es de todos lados. Por ejemplo, yo como artista que hace activismo porque es diferente. Hay un amigo que habla del fenómeno del artivismo. Daniel Arzola. Artivismo, sí. Y sí, copio su idea y lo abrazo en donde esté porque es un artista maravilloso. Y yo creo que no tiene como color político. Sí, hay ideas, ideales. Yo tengo mis ideales políticos, obviamente. ¿Cuáles son, más o menos? Son muy profundos, son políticos. Por ejemplo, una de mis heroínas es Angela Davis. Claro. Una de mis heroínas. Yo tenía un afiche en mi cuarto cuando era un joven que decía, tenía la Angela Davis con su afro, Free Angela Davis, que estaba presa ella. Para mí, ella dijo, ¿el feminismo será antirracista o no será? Y comparto esa idea. Comparto esa idea de que a veces se hablan de cambios importantes para las mujeres, pero ¿qué mujeres? Claro. ¿Crees que así como hay varias negritudes, hay varios feminismos? Sí, claro, varias corrientes. ¿Cuál es en que tú te sientes inscrita? Yo ahorita me identifico como afrofeminista. Me inscribí yo misma, hice mi carta y hablo de afrofeminismo porque hablo desde una realidad y desde una perspectiva que he vivido toda mi vida. Claro. Que la viví viendo a mi madre, viendo a mi abuela, ¿sabes? Sufriendo ciertas cosas, ciertas condiciones que no son las mismas para todas las mujeres. ¿Y qué me dices del afromachismo? Oye, qué bien, amigo. Existe, existe. Claro que existe. Es difícil reconocer. ¿Sabes qué? Por ejemplo, mi esposo es afrodescendiente ahorita. ¿Y es machista? ¿Es afromachista? No, 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 para nada. ¿No? Pero yo anteriormente... Para verte la cara para ver. Yo anteriormente casi nunca estuve con parejas con hombres negros, casi siempre estuve con hombres blancos hasta que me di cuenta y dije, ¿pero qué está pasando aquí? Yo le estoy huyendo a mi niño, mi sangre, a mi cosa, ¿qué pasa? Y conocí a mi esposo. Pero en muchas partes de la comunidad sí existe el afromachismo. Precisamente, y no es por mal, no es porque los hermanos afro sean malos o algo así, porque es diferente al machismo que decimos de hombres blancos. ¿Cuál es la diferencia entre el machismo, entre el afromachismo y el blancomachismo? Mira, el blancomachismo, me gusta el término, lo voy a agregar a mi lista, viene desde el privilegio, ¿sabes? Lo que hablamos de, ay, ustedes eran negros, es que sí, y no es por mal, viene de un privilegio y a veces desconocen muchas cosas. En cambio el afromachismo viene de un mismo dolor, de sentirte que no perteneces a la sociedad, entonces tratas de maltratar o ponerte agresivo con alguien que, en teoría, en la cadena social es menor que tú, en teoría. Viene de un mismo dolor y un mismo resentimiento, por eso también los índices de violencia de nuestro pueblo afro, de lo que habla Angela Davis, el pueblo afro no es violento o está en pobreza porque quiera. Hay algo que se llama racismo estructural, que afecta muchísimo. El racismo estructural es lo que está en toda la sociedad y nos afecta en cada paso, en cada cosa que hacemos. La razón por la que no hay muchas mujeres y menos mujeres afrodescendientes licenciadas, hoy en día, porque hay muchas mujeres afrodescendientes que están destinadas a cuidar a los padres, a los esposos y no estudiar, en situación de pobreza, en situación de calle, en la cárcel, de lo que habla Angela Davis también. La cantidad de gente negra que está en la cárcel. Es directamente, perdón, inversamente proporcional al número de profesionales, por ejemplo. Y hay un problema. Y eso es mundial. Tal cual. Ahora, en Venezuela, la pobreza sigue siendo más negra que blanca. Mira, yo he visto cosas. Yo he visto cosas en lugares, digamos que privilegiados. Y sí, la cantidad de personas negras que estamos somos contadas. Somos contadas. La cantidad de personas negras que estamos en los medios de comunicación seguimos siendo contadas. Yo te conocí en una embajada. Ahí nos conocimos. Ah, sí, bueno. En la embajada de Argentina. Esa es otra belleza del lugar. Esa. Ahora, ¿cómo te sientes tú en un espacio diplomático donde la mayoría de la gente que va es blanca? Son rubios, sí. O rubios, rubiositos, ¿no? Son escaseros. Ajá. Mira, me ha pasado, mi experiencia es muy buena porque el excelentísimo embajador, el señor Eduardo, es súper querido y súper humanitario en ese sentido. Es una persona que nunca ha sido clasista. De hecho, fue a ver mi show, precisamente porque mi show habla de música negra y fue el primero. Me encanta esa música. Y no desde la perspectiva de exotizar, porque también siempre pasa como, ay, la negra, la negra. No. Sí, la negra necesaria, como se dice, por ejemplo. Ay, qué bebé, el cabello, no sé qué. No, desde una perspectiva, me encanta tu arte. Y creo que por eso me sentí siempre en casa y me siento en casa, en la embajada, porque son como familia para mí. Bueno, pero también tú cantas y seguramente no puedes cantar algo. A mí me gustan mucho las piezas que tú cantas de Eta Franklin, de Roberta Flack, de Steve Wonder, bueno. Mira, ya que estamos hablando de negritud y he estado viendo varias películas con respecto a este tema. Bueno, hay un tema de Sam Cooke, ¿lo has escuchado? Creo que no. Fue el último tema que él hizo antes de ser asesinado. Ajá. Y se llama A Change is Gonna Come. Un cambio vendrá. Un cambio tiene que venir. Ah, bueno, esas canciones de los años 70 que yo sé. Sí. Si, si lo has escuchado, claro que sí. Sí, claro. I was burned by the river in Littleton. Oh, just like the river I've been running ever since. It's been a long, a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it will. Un cambio vendrá. Guau, 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 guau. ¿Con cuál cantante o con cuál intérprete te identificas tú más? Me imagino que con Aretha Franklin, quizás, con Diane Wallach. Sí, claro. Con Billie Holiday. Ajá. O sea, yo canto soul, pero mi raíz es de jazz. Y mi cantante favorita de todos los tiempos es Billie Holiday. Bien. Cántanos algo de Billie Holiday. Mira, ayer vi la película, por cierto, la recomiendo. Ajá. Oye, tienes mucho tiempo para ver películas, ¿eh? Mira, es que en estas épocas de cuarentena, cuando yo dejo de trabajar enseguida películas, series, documentales, como trabajo del activismo para estar documentada siempre. Y precisamente esa película habla de todo el proceso legal que vio Billie Holiday en esa época que fue perseguida por cantar Strange Fruit. ¿Has escuchado esa canción? Cántala. Es inspirada en un poema muy famoso que precisamente habla sobre la violencia racial. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Y en español, ¿qué has cantado? Los boleros, ¿tú sabes cómo cantan los boleros? Claro, bueno, cántanos un bolero en español, ¿eh? Mira, yo hacía, cuando empecé a cantar en bares y locales, así, hacía la Lupe. Ajá, pero no te quitarás las botas, ¿no? Los arcillos. ¿Sí? Sí. ¿Qué te pedís? Precisamente creo que es una de las mujeres, quiero escribir sobre él, escribí sobre Billie, una obra de teatro y quiero escribir sobre la Lupe, creo que es una de las mujeres más importantes de nuestra música. Y ella cantaba algo así, bien fuerte, que decía. Que te pedí, que no fuera de la comprensión, si supieras que no hay en la vida otro amor, como mi amor, que no te vi, que no puedan tus manos poner, y aunque quise entregar de la luz para mí, no pudo ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Así es, así es. ¿Cómo te veas tú con los ritmos caribeños, la salsa, el buen cover song, de Celia Cruz? Por ejemplo, yo te escucho cantar canciones de Eta Franklin, de Roberta Flack, de David Warwick, pero no te he escuchado cantando algo de Celia Cruz? Mira, lo que pasa es que yo... Kimbala, 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 Kimbala. O qué sé yo. Eso es afro. Claro, por supuesto. Eso es totalmente africano. Claro. Absolutamente africano. Hay una... Ah, yo te pasé el disco de Angelique Kiddo. Sí, claro. Que le hizo tributo a Celia. Sí, señor, lo tengo, buenísimo, se lo recomiendo. Está en YouTube, pueden verlo. Está espectacular. Es espectacular. Ella dice, ella explica el estilo de canto de Celia y es africano. Ahí no hay nada. Es africano totalmente. ¿Has ido a África? Me encantaría, no he ido a África. Tuve un intercambio cultural con hermanos de Senegal y fue una explosión. Dicen que la negritud que llegó a Venezuela, los negros venían principalmente de Senegal. Sí, estuvimos precisamente hablando de eso, del tema de Gore, de la isla Gore, como trajeron a la mayor cantidad de esclavos hacia Latinoamérica desde Gore y precisamente el proyecto trataba un poco de eso. No sé, no fluyó al final, pero fue una experiencia bien bonita, bien linda y conocí hermanos de Senegal que todavía los tengo acá en el corazón y que hablamos además. Hicimos un intercambio bien bonito con su música. Fue espectacular. Ellos no hablaban español obviamente y nosotros estábamos aprendiendo cosas en One Love. Y básicamente las cantantes intercambiábamos señas y cantábamos lo de la otra así, de naturaleza. Hablamos un poquito de religión África. ¿Por qué? Para saber si eres católica o practicas la santería, religión yoruba. Mira, en mi caso... Fíjate la similitud que hay en la santería pues con santos que son de la cristiandad, del catolicismo. No, y también hay una especie, no, no una especie, hay racismo también en ese sentido hacia las personas que practican estas religiones como de discriminación. Yo para nada. Yo me crié en un hogar católico, ¿ok? Sí tengo mis antepasados brujos, obviamente. Por supuesto, como buena negra. Obviamente sí. Pero mi religión con la que yo me crié fue la católica. Pero yo... ¿No le aprendí una vela a Santavar o a... No, claro. A Yemayá, a Changó. El mío, el mío, realmente... Pero Santavar para Changó. Exacto. Pero el mío realmente, por herencia de mi madre, de mi abuela, es San Miguel Arcángel. Yo tengo mucha fe de San Miguel Arcángel. No soy católica, católica, soy hipnotizada. Yo soy más agnóstica, realmente. Pero también me gustan mucho las religiones orientales. Me gustan mucho el hinduismo, el budismo. Como filosofía, más que como religión. Ha sido algo que me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de mi vida. A entender que la vida es hoy... O sea, que para ti, Dios no está encerrado en un templo. No, para mí no. Soy muy agnóstica. Por eso te digo, es como muy polémica mi opinión. No, pero está bien. Soy muy agnóstica. Pero respeto la religión que te he hecho. Acá tengo un símbolo que para mí representa mucha fe. Acá tengo un símbolo de mi abuela. Porque creo que respeto a mis ancestros. ¿Sabes? El hecho de que yo sea de alguna manera reaccionario, rebelde, no quiere decir que sea una persona inconsciente y desprendida de mi herencia. Soy respetuosa en ese sentido. ¿Te sabes algunas expresiones en africano, en idioma, en lengua africana? Mira, que son tantos dialectos. Ajá, de alguno. Te ha llamado la atención. Mira, aprendí algo de Wolof en esa vez, pero de verdad que ahorita no me acuerdo de ninguna canción. Pero, ay Dios mío, es tan natural. Es muy parecido al español, muy difícil. Y ellos también cuando se pasaban al español, se les hace difícil, pero era como tan natural, era como una mezcla de consonante con consonante. Muy rico en consonantes, te puedo decir. El Wolof, pero no me acuerdo. ¿Te acuerdas de algo, Leo? Entre un sushi y un teretere, ¿qué prefieres? Ah, ya me acordé de algo, pero esto es suajili. Esto es suajili. Ah, suajili. ¿Prasas enviamos aquí, va? Claro, pata pata. Bueno, pero hay una canción de ella, bellísima, es una canción tradicional, que ella hacía, que se llama Malaika. Malaika significa ángel en suajili. Malaika, na kuperenda malaika. Malaika, na kuperenda malaika. Malaika, na kuperenda malaika, te amo. Malaika, mi ángel, te amo. Muy malaika de mi parte de no saber esa canción. Es bellísima. Bellísima. ¿Pero te sabe el pata pata? Ay, ¿cómo es que dice? Aquí decimos cualquier cosa, pero en realidad me aprendí la letra de verdad. Ah, ok. Tarea para tu casa, presente el pata pata, porque esa es una canción. Ah, ¿tás viendo que sí? Pata pata. ¿Viste? Pero claro, la letra es correcta. Sí. Aquí decimos cualquier cosa. Claro, ¿qué vas a hacer? Igual pasa con el inglés. Te estaba preguntando por tus gustos culinarios. Te pregunté que entre el sushi y el teretere, ¿qué prefieres? El mondongo. ¿El mondongo, te gusta? Me encanta. Mi suegra hace un mondongo. Ah, a mí me gusta, sí. Tan bello. ¿Hay comidas de blanco, comidas de negro? Bueno, tal vez sí, pero ya ahorita estamos revueltos. En ese sentido, sí. Por supuesto, sí. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Tienes hambre y te provoca comer algo? Por ejemplo, te remontas a las comidas de tu abuela. ¿Qué recuerdas? Yo sí me comí a las carabotas con patiques cochinos. Qué rico. Con tropezones. Y huesito ahumado. ¿Y le pones azúcar? Sí. Ah, yo también le pongo azúcar. Y tajada y arroz. Yo también le pongo azúcar. Ah, qué bueno. Es un pabellón. Después un café negro y un panamata. Ah, qué bueno. Qué bien, qué sabroso. Qué sabroso. El sancocho de mi mamá me encanta. De mi papá también. Los granos me encantan. Cruzado. El niño. ¿Y qué no comes? ¿Qué no te gusta comer? África. La mayonesa. No me gusta la mayonesa. Sé que a muchas personas les encanta. A mí no me gusta la mantequilla, por ejemplo. No te gusta la mantequilla. A mí sí me gusta. Porque tú no ves el cabello. Sí. Ah, ya sé. Para no comer. Ah, ya sé. Tenemos que ir despidiendo. Pero yo quiero que nos despidamos con una canción de Aretha Franklin. Matándome suavemente con una canción. Me gusta mucho. Kill Em Is Up. De Roberta Flack. De Roberta Flack, perdón. Ok. De Roberta Flack. Yo estoy que de Aretha Franklin. De Roberta Flack. Roberta Flack. No importa. Y también de Aretha Franklin puedes cantar Respect. Ok. Perfecto. Buenísimo. O digo una oración por ti. Sandy, de Roberta. Cualquiera de esas dos. Que te la pidieron mucho la bajada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cantarla toda. Si quieres toda, toda puedes. Hola. Y cerramos con... Y cerramos con... De Aleta Franklin, la que tú quieras, pues cualquiera de esas dos, la que tú quieras. Uy, buenísima. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, caramba. ¿Dónde aprendiste en inglés tú? En mi casa, ¿sí? Sí, autodidacta. Ah, ¿open inglés o no? No, no, autodidacta, autodidacta. Autodidacta completamente. No pasa nada de dónde salió. Qué bueno, qué bien. Bueno, ha sido un placer tenerte por acá en Vladimir y punto. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Gracias por invitarme. Espero venir más seguido. Así será, así será. Y bueno, ya ustedes lo saben. Invitados para un nuevo episodio de Vladimir y punto por contrapunto.